A mi voz le soltará una acción para vivir Si me quieren, se quedan, se olvidan, se olvidan Más un orgullo tengo que a nadie de ese lugar Que el chancar y un tiempo no la vuelva a levantar Amigos, les contaré una acción para vivir Si me quieren, se quedan, se olvidan, se olvidan Más un orgullo tengo que a nadie de ese lugar Que el chancar y un tiro no la vuelva a levantar Más un orgullo tengo que a nadie de ese lugar